Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TDA y como lo veníamos anticipando, vamos a hablar con el candidato a rector y candidato a vice-rector de la línea interna de la universidad, la universidad activa. Estamos con el arquitecto Jorge Cocinero y con el ingeniero Marcelo Bellini, quien nos visita. Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, seguramente ustedes en estos momentos tienen un trabajo realmente arduo, duro, de mucho movimiento por esta candidatura del cual llevan adelante en la Universidad Nacional de San Juan. Arquitecto, coméntenme cómo le están llevando. Bueno, sí, la verdad que una campaña distinta, hay que reconocerla, que la pandemia nos ha... Hemos tenido que inventar nuevas modas de hacer campañas y muchos son en grupos chicos, en hablar, conversar, mucho Zoom, ¿no es cierto? Todo lo que es virtualismo se ha impuesto también. Y creo que de esa manera hemos venido avanzando, hemos venido tratando de ir transmitiendo cuáles son nuestros pensamientos, lo que queremos realmente para la universidad. Y en esa línea existen varios factores que nos parecen que son importantes destacar. Cuál es el rol de la universidad, el rol del docente, el rol del alumno, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Ya vamos a entrar en esos detalles, pero digo, como nunca antes me parece, o se vio en muy pocas oportunidades, tantos candidatos a rectores, tantas líneas internas, ¿esto por qué se da en estos momentos? Bueno, yo creo que... O sea, ¿a usted le encuentra una postura lógica, digamos? Quizás sí y quizás no, porque en esto va mucho lo que uno ha pretendido. Todos somos hombres que nos ha preocupado siempre el tema de la universidad como esencia, como política de la universidad, propiamente dicho. Bueno, hay veces que cuando se producen quizás algunas fisuras, hacen que empiecen a entenderse que, bueno, en qué lugar cada uno se va posicionando. Seguro, seguro. Y en ese lugar nosotros estamos con un espacio, un gran espacio, de gente que nos consideramos dentro de una línea independiente, pluralista. Claro, claro. Y creo que ahí es donde hemos asentado nuestras bases. Bien. Ingeniero, ¿por qué la candidatura a vicerrector? Bueno, como acaba de decir Jorge, en nuestro espacio convergen muchas líneas de pensamiento dentro del ámbito de la universidad. Y desde hace aproximadamente dos años venimos trabajando juntos un importante grupo de docentes, investigadores, personal de apoyo universitario, estudiantes. Y, bueno, el conjunto consideró que yo era la mejor, digamos, propuesta o la mejor opción para poder acompañarlo a Jorge. Y, bueno, acá estoy aceptando un nuevo desafío en mi vida universitaria. Importante desafío el del vicerrector, teniendo en cuenta que muchos lo consideran, además de la importante gestión que tienen de acompañarlo al rector, digo, también cumple una función primordial, ¿no? ¿Qué podríamos decir como fundamental la gestión del vicerrector? Bueno, además, como bien dice usted, de acompañar y, digamos, consolidar esta dupla a nivel de rectorado y a nivel de conducción de la universidad, el vicerrector, en primer lugar, es un poco el vínculo o el nexo que existe entre el rector, la secretaría académica, por ejemplo, y los institutos preuniversitarios, institutos que, como todos sabemos, felizmente son muy prestigiosos en el ámbito de nuestra universidad. También el vínculo con la parte de relaciones internacionales, sin lugar a dudas. Y, bueno, y tomar la aposta en la conducción en el caso que el rector tiene que viajar a las reuniones del CIN o se tiene que ausentar por sus propias funciones ejecutivas, ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí me parece particularmente que hay que revalorizar la función del vicerrector porque todos los vices o la función del vice están como muy opacadas detrás del candidato principal, que es el candidato a presidente, el candidato a vicerrector, ¿cuántas veces hemos dicho? El vicepresidente no tiene función, y la verdad que el hecho de comandar el Senado y de manejar todo lo que es la parte legislativa es importante. Por eso digo, me parece que hay que revalorizar la función del vicerrector o del vice, que en definitiva por ahí muchos no lo entienden, ¿no? Además de aportar, digamos, al conjunto de las ideas que llevan, muchas propuestas, imagino. Sí, fíjese usted que antiguamente en nuestro estatuto, el vicepresidente universitario decía, son funciones del vicerrector, reemplazar al rector en su ausencia. Nada más. Era todo lo que decía. Por eso. Pero hoy, y con toda la dinámica y con todo lo que significa la universidad en su conjunto, felizmente ha adquirido un mayor protagonismo y otras actividades que tienen que ver con la vida universitaria. Arquitecto cocinero, ¿por qué debería ser usted el rector de la universidad? Bueno, pero primero quiero agregar algo más que acaba de decir él. Que en este sentido, Marcelo tiene una capacidad de gestión muy importante, porque ha ocupado lugares muy, muy ciertos dentro de la universidad, como el haber sido secretario académico. No es poca cosa ser secretario académico dentro de la universidad. Y en ese sentido, no lo vamos a dejar que sea un reemplazante. No, 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 no. Claro que no. Así que... ¿Cómo? No vas a cumplir solamente el único punto que tiene candidato a vicerrector. Hay que reemplazar al rector. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, el por qué. El por qué tiene mucho, muchas cosas que son importantes y que me gustaría a mí destacarlas. Una de ellas creo que es el de volver a la universidad lo que la universidad a mí me entregó. Yo vengo de una familia más bien humilde, en donde el sacrificio era uno de los elementos sustanciales y fundamentales de vida, de mucho trabajo, de mucho el quehacer. Y creo que el haber podido llegar a ocupar un lugar como este, hoy ser el candidato de la universidad, es porque muchas cosas me entregó la universidad. Me entregó el poder ser arquitecto, me entregó poder ser docente, me entregó el poder tener un título de posgrado, que me lo dio también la universidad. Y creo que ha llegado el momento de devolver. Eso por el lado personal. Creo que esto es una de las cosas más importantes que alguien debe tener y que debo confesar que es una parte mía de mi vida, de lo que quiero otorgar y dejar a aquellos que después tienen que venir, que en la vida hay que tomar compromisos. Y el compromiso es una de las partes más fundamentales. Si no nos comprometemos y no tomamos este valor, esta acción que son necesarias para llevar adelante cualquier elemento que nosotros queramos hacer en la vida, estoy seguro que eso no se va a poder lograr. Seguro, seguro. Y además, me parece que hoy por hoy contar con un gran apoyo de un gran grupo de docentes es importante para usted, ¿qué significa un aval? Y como propuesta, lo más importante, ¿qué podemos resumir? Bueno, yo creo que uno, por lo menos de los principales, porque la verdad que tenemos una carpeta grandota con más de 20 hojas que nos han elaborado y que hemos trabajado muchísimo en un equipo técnico. Marcelo es uno de los que más ha participado ahí ordenando, organizando en las propuestas. Creo que nosotros nos debemos a la sociedad, a la comunidad. Y como ente que somos, universitario, para entregar a la sociedad, debemos estar en una permanente acción de encontrar cuáles son las problemáticas que tiene para que la universidad las tome como tal y las devuelva en profesionales, en técnicos, en gente capacitada que sirva para trabajar el día y mañana. Una relación permanente, un firma. Exactamente. Ese sería, digamos, como el elemento más fundamental. Que hoy no se da. Se da, pero es muy escaso. Y creo que ahí es donde tenemos que afiar. Bueno, no son pocas las líneas internas de la Universidad Nacional, dicen que es como que el objetivo o la función de la universidad de tener relación permanente con los egresados, con la sociedad, no se da. Es como que está cortada hoy por hoy. Sí, sí, sí. Sinceramente no hay un gran vínculo. No hay esta posibilidad de estar en conocimiento permanente. Y yo creo que esa parte la tenemos que empezar a profundizar. Y tenemos los mecanismos. La universidad tiene la organización para poderlo llevar adelante. Creo que lo único que nos está faltando es aceptarlo un poco y empezar la troja. Además, una de sus propuestas básicas es también el tema del punto de la comunicación. Hoy por hoy la comunicación es fundamental en todos los ámbitos de la sociedad y mucho más de la universidad con todos los estamentos y además con los que se fueron de la universidad. Por supuesto. Esto lo tenemos que lograr mucho más. Y fíjense que en la parte de educación, ya yendo más puntualmente, la parte del conocimiento, la parte de profundización de nuevas temáticas, bueno, tenemos esto como tenemos acá, estas nuevas maneras de mostrar el cómo, el qué y el dónde queremos hacerlo. Creo que la universidad se tiene que enfocar en esa nueva parte informática que no hemos tenido que acostumbrar un poco a la fuerza el año pasado por toda la pandemia que hemos sufrido. Lograr que las aulas ya sean lugares informáticos donde todos podamos interactuar en forma permanente. Bien, uno imaginaría que usted siendo secretario de obras de la universidad es oficialista y no es así. No, no, no es verdad, no es verdad, no soy así como usted lo dice, sí, vengo de un espacio en el cual apoyamos en su momento al rector Nacisi para que él fuera el rector. Y bueno... ¿Y qué pasó entonces? Pero de un espacio distinto, no del mismo espacio. Nosotros fuimos a apoyar a un rector con este espacio que nosotros conformábamos como docentes. Bien. Hemos tenido una excelente relación, hemos podido trabajar en armonía, pero indudablemente nunca he pertenecido al espacio político, le vamos a decir. Bien. Del cual ellos, bueno, tomaron este tipo de decisiones que son las que conocemos, que el rector le da el apoyo a otro candidato, que no soy yo, y que lo acepto totalmente, como él también ha aceptado que yo sea un candidato por ese espacio que nosotros hemos trabajado y hemos ido elaborando a través de todo este tiempo. Bien. ¿Y cómo es su relación actual con el rector? Bien, normal, normal, normal. Tampoco es para decir que andamos todos los días comiendo y almorzando, pero sí tenemos una relación cordial. O sea, digamos, como usted, si se podría decir un funcionario de la universidad, siendo secretario de Obras, de una gestión que encabeza a un opositor, digamos, protocolarmente correcto. Es correcto. Políticamente correcto. Sí, sí, sí. Yo creo que sabemos a veces diferenciar lo que es lo político dentro de la universidad y lo que es realmente los trabajos que se deben llevar adelante dentro de este factor. Bueno, insistir, porque es propio de algo que se llegó a un acuerdo en un momento. Bueno, ¿y qué no se hizo en la universidad, en esta gestión actual que está por finalizar? ¿Qué es lo que no se hizo y que usted, a lo mejor, recalca que se debiera haber hecho? Bueno, yo creo que tenemos una gran deuda, específicamente con la escuela de música. La escuela de música es un elemento que nos duele, nos duele el poder no haberla podido terminar, pero que sabemos que, por suerte, hoy estamos en un proceso licitatorio que ya dentro de muy poquito vamos a tener ya algo adjudicado. Nos ha llevado muy mucho tiempo, muchas licitaciones que han quedado en el camino y que no se ha podido concretar. Creo que esa es una deuda que tenemos más que nada con la sociedad y en eso nos vamos a abocar en esta segunda etapa que va a empezar ahora dentro de poco y que creo que le tenemos que dar respuesta a nuestra sociedad porque nuestra sociedad necesita de ese elemento. También hay otras obras, no es esta solamente. Creo que la Escuela Universitaria de Ciencia de la Salud también va empezando a requerir otras cosas. Estoy convencido que dentro de poco esta Escuela de Ciencia de la Salud va a ser una facultad más porque la estamos requiriendo, la estamos necesitando. Ya la cantidad de espacio físico que nos están solicitando y que además es un requerimiento de la sociedad porque se necesita esto, me parece que tenemos que empezar a encaminarnos para lograr este objetivo que es muy importante. Sí, hoy por hoy Ciencia de la Salud es fundamental y más ahora en el momento que estamos viviendo, que tanto se refiere de la salud y de conocimiento sobre específicamente ese tema. ¿Cómo es la relación y cómo es el trabajo que usted está implementando con los candidatos en cada una de las facultades? Bueno, la verdad que tenemos una felicidad muy grande hoy día el poder contar con una fórmula, justamente una de las últimas fórmulas que hemos podido conformar es la de Ciencia de la Salud. Presentar a dupla de mujeres que van a ser las candidatas a representarnos en ese espacio por Universidad Activa, bueno, para nosotros un gran orgullo porque es una nueva opción también. Es una manera de encontrarnos que en ese espacio, en ese lugar, aquel que estamos jugando para ser rector, bueno, tenemos un equipo totalmente conformado. Ahí está Karina que nos va a acompañar, una excelente profesional licenciada en enfermería. Bueno, de igual manera podemos hablar de ingeniería. Nos acompaña el ingeniero Osvaldo Esteves, que en estos momentos están terminando de cerrar y de cocinar el vice o la vicerectora. En Ciencias Sociales, una dupla excelentísima con el licenciado Leonardo Dracic y la licenciada Verónica Muñoz. En arquitectura, de donde provengo, también Alejandro Álvarez con Karina Capriotti, dos maravillosas personas que, sinceramente, uno se siente con orgullo cuando puede llegar a tener algo de esa manera como lo estoy diciendo en este momento y que más allá de lo que logremos es la calidad de personas las que nos están acompañando. Seguro. Y, por supuesto, vamos a dar el apoyo completo a Eduardo Carelli en la Facultad de Filosofía, un profesor de muy larga trayectoria y que creo que es digno de destacarlo porque, sinceramente, tiene todos estos valores que lo hacen como un excelente profesional, un gran conocedor de lo internacional y, además, creo que tiene la posibilidad hoy día de producir un cambio. Se reúnen permanentemente, charlan a diario. ¿Cómo es la relación? Bueno, sí, creo que dos o tres veces por semana nos estamos juntando, hacemos a veces reuniones de Zoom porque no coinciden nuestros horarios, tratamos de cuando nos juntamos seamos poco también y, a veces, nos dedicamos profundamente a los lugares más puntuales donde sabemos que tenemos que dedicarnos. Ingeniero, ¿qué más se puede agregar a todo este trabajo que estás realizando? Bueno, sin duda, como Jorge decía recién, yo creo que nos espera un gran desafío si la comunidad nos honra con el voto y nos permite llegar a ser autoridades de la Universidad Nacional de San Juan y el desafío yo creo que está en los tres pilares fundamentales que tiene nuestra universidad que es la docencia o la enseñanza, la investigación y la extensión. sin lugar a dudas que hay que, si bien se ha hecho mucho y la universidad hoy es uno de los referentes para la comunidad sanjuanina, tenemos que seguir trabajando para que haya más oferta de carreras. La comunidad demanda carreras cortas con salida laboral. Exactamente. En la parte de investigación, sin lugar a dudas, hay que tratar de potenciar nuestros institutos y centros de investigación, muchos de ellos son sumamente importantes y trascendentes, no solo a nivel local, sino incluso hasta nivel internacional. Y en la extensión, bueno, sin lugar a dudas, llegar y vincularse más con el medio, con la comunidad, aspectos sociales que siempre están presentes y en donde la universidad no puede estar ajena ni puede estar ausente. Seguro, seguro, seguro. Me parece fundamental todos estos proyectos. Bueno, la licenciada Bónica Coca marcó una situación muy especial en la universidad. Digo, primero por su personalidad que tuvo que fue a Basayodora, fundamentalmente, y después inclusive, lo que es la vida, hasta con su fallecimiento, adelantó los tiempos de la universidad. ¿Qué recuerdo, qué opinión tiene usted de la licenciada Coca? Bueno, la verdad que yo he tenido una relación muy especial con ella, muy, muy importante, porque nos conocimos en la función, pero aprendimos a trabajar en conjunto, en equipo, y creo que la cualidad maravillosa que tenía era el poder relacionarse con las personas de una manera de que te prestaba atención, te daba el lugar justo que necesitaba. Así que nosotros, más allá que estábamos en distintos espacios, si te atrevó, manteníamos siempre un contacto, una vez por semana nos juntábamos, charlábamos, veíamos, porque nos preocupaba de la misma manera la universidad que hoy queremos tener. Totalmente. Así que por eso, con ella, más aún, tuve la suerte de estar con ella dos días antes que la internaran y ella en ese día me dijo, Jorge, cuídate mucho, creo que estoy con COVID y ojalá que así no sea, pero el lunes me dan el resultado. Bueno, indudablemente que no me contagie, no me contagie porque Dios estuvo quizás más protegido, pero bueno, lo lamento tanto, está en mi corazón, va a seguir en mi corazón el recuerdo, el mayor de los recuerdos en mi vida. Seguro. Para finalizar, arquitecto, un mensaje a todos aquellos docentes que nos están viendo. ¿Por qué debieran votar? Bueno, porque creemos en una universidad, hoy día sí, ya distinta, una universidad en la cual podamos participar y actuar de una manera activa. Activa porque son los docentes los que tienen que estar en esta actividad, profundizar estos actos que son tan importantes como es el de poderse perfeccionar, el de poder lograr esa transferencia de otra manera y creo que en este sentido nosotros vamos a impulsar que esto de la universidad activa sea un hecho real y necesario y en forma total. universidad activa es un espacio que le hemos creado con una calidad y una competitividad profesional de primer nivel y creo que en ese sentido nosotros estamos predispuestos a producir ese cambio, creemos en una universidad donde el pluralismo debe imperar por sobre todas las cosas sin desmerecer los otros creo que cada uno asumirá su compromiso y su rol en cómo llevar esta universidad pero nuestro compromiso es tener una universidad que no sea partidaria en lo político en lo que es el compromiso del poder ejercer y el de poder llevar adelante gestiones en forma permanente tal cual los requiera la universidad en eso vamos a estar con todos ustedes. Ingeniero también le dejamos la última posibilidad de comunicarse con los futuros votantes. Bueno sin lugar a duda como dice Jorge yo creo que anhelamos una universidad transformadora una universidad que trabaje codo a codo con toda su comunidad docentes no docentes estudiantes egresados y también por qué no con los poderes provinciales con el con el poder ejecutivo con las ONG que realmente sea un referente como históricamente lo ha sido para nuestra comunidad para toda la comunidad y estar al servicio de ellos en lo que puedan llegar a demandar en cuestiones vinculadas a la tecnología a lo social a la salud que hablábamos hace un rato y porque somos un equipo que poco a poco se ha venido fortaleciendo gracias a la incorporación de personas muy valiosas de las distintas unidades que conforman nuestra universidad tanto las facultades como la Escuela de Ciencia de la Salud como nuestros institutos preuniversitarios muy bien arquitecto cocinero Ingerio Bellini le agradecemos la visita a Canal 35 va a ser la primera de varias notas que seguramente le vamos a dar y muchas gracias por estar no los agradecidos somos nosotros estamos a su entera disposición y por supuesto creemos en la universidad creemos en nuestra universidad y nos apropiamos de ella porque ese es un sentimiento bueno esperemos que se dé sentido gracias gracias por la invitación nosotros vamos a una pausa luego seguimos ya en la parte final de Dinámica Informativa gracias